En este foro permanente de la educación superior hemos abordado las victorias educativas para fortalecer la educación superior nicaragüense, destacando principales acciones o principales, como le hemos denominado a la conferencia de esas principales victorias, enfocadas en aspectos que tienen que ver con la articulación de los distintos subsistemas de cara a vernos como solo sistema educativo. También destacar ese proceso, esa transformación evolutiva que ha tenido la educación en nuestro país, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, ahí se señalaba la necesidad de articular los distintos subsistemas. En Nicaragua esto viene siendo una realidad. Estamos articulados desde la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria, la educación técnica. Eso nos está dando mucha fortaleza, pero también es importante destacar los procesos de transformación curricular que estamos llevando a nivel de los distintos subsistemas para tener una educación, una formación más pertinente, una educación de calidad, una educación que forme profesionales del país, que se puedan desempeñar tanto a nivel de las instituciones y la sociedad a nivel de los centros urbanos, pero también en el campo. Y en este aspecto también mencionamos lo que es el programa de universidad en el campo, porque para Nicaragua esto es un programa emblemático, un programa que restituye derechos, que da atención a los jóvenes, niños, adolescentes del campo, y concretamente en la educación superior, pues estamos formando a esos jóvenes profesionales del campo en distintas comunidades, en distintos municipios, y radiando todos los departamentos de nuestro país y las dos regiones autónomas. Estas transformaciones también tienen que ver con ese desarrollo de ese pensamiento creativo, propositivo, innovador, emprendedor, porque tenemos nosotros que transitar de una mentalidad consumista a una mentalidad innovadora de producción. Y estos procesos innovadores y emprendedores, pues los desarrollamos tanto en los recintos urbanos como en la universidad en el campo, porque nuestros jóvenes tienen que ser capaces de comprender e implicarse en esos procesos de transformación de nuestro entorno para lograr el buen vivir. O sea, si tenemos necesidad de salud en el campo, pues entonces formamos a los médicos que van a atender a la población del campo. Pero por otro lado, también nos articulamos con el sistema de salud, porque hay una restitución de derechos, y los jóvenes que formamos, pues también tienen esa oportunidad de insertarse en todos estos procesos de país. También es importante destacar todas las relaciones internacionales que nosotros estamos capitalizando a través de los convenios, los convenios que nos permiten una movilidad de los estudiantes, como el programa PILA, PILA Virtual, donde es un programa que se ha impulsado desde enlace, pero también la participación nuestra en espacios internacionales, en esa relación de cooperación con otras universidades, como lo que hacemos con las universidades de Irán o las universidades españolas. Tenemos que estar enfocados en una mejora continua, porque Nicaragua tiene ya el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que es el que nos va a evaluar y acreditar. Ya estamos acreditados con los mínimos de calidad, pero tenemos que ahora transitar a una evaluación institucional, una evaluación nacional, tenemos la evaluación en el caso de Lunan Managua, la evaluación y la acreditación internacional, que estamos acreditados para seis años, pero eso implica que debemos de estar siempre enfocados en esa mejora continua para transitar y poder superar también estadios que los tenemos ya visualizados, donde tenemos esas oportunidades de mejora. Y viéndonos como país, valoramos las transformaciones que se han dado en nuestro país, el hecho de que se hayan creado tres nuevas universidades, pues eso nos permite a nosotros tener mayor cobertura, dar mayor acceso a los jóvenes para las carreras universitarias, y también la reforma que se dio a la Ley General de Educación y a la Ley 89, la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que nos ha posicionado como Consejo Nacional de Universidades, pero también nos está permitiendo que Nicaragua transite a una educación de calidad, una educación pertinente, una educación para todas y todos, tanto atendida por las universidades públicas como las universidades privadas. Entonces, creo que la restitución de derechos en nuestro país es evidente, porque Nicaragua es un país que está en una segunda etapa de la revolución y ese legado del General Sandino, pues lo estamos haciendo realidad, donde hay una justicia social, donde haya una mejora de la calidad de vida, donde haya esa búsqueda del buen vivir junto y juntas, porque ese es el legado de nuestro General, donde debemos de formar jóvenes comprometidos, jóvenes con principios de soberanía, de autodeterminación, porque sobre todo también tenemos que defender nuestra patria, nuestra revolución, siempre construyendo la paz, pero estudiando más y dándole mayor atención a nuestra comunidad educativa.